El gordo Johan ha vuelto, la verdad de T.D.U. parte 6 Ahora que va a decir este tipo Para que nos trae No voy a leer todo eso, es demasiado texto Hola gente, que tal están? Espero que bien, muchos pensaron que la serie de la verdad de T.D.U. ya había terminado Y tiene lógica porque eso es lo que dejé caer en el anterior video Sin embargo debido a que es el aniversario del primer capítulo de esta serie Y que sigo siendo un muerto de hambre Que he decidido traerles nueva información Además de explicar la supuesta traición de T.D.U. hacia el crash Y como todo esto está relacionado a los eventos que ya han sido explicados Además La traición, no, ahora sin entender, es verdad No puede ser, chat Un año pasó desde el primer video ¿Tanto tiempo? No puede ser, gente, yo pensé que habían pasado solamente 6 meses De complementarse con información calificada Uno de los easter eggs más extraños sobre el tema Y como sería una de las pruebas definitivas de T.D.U. como desarrollador, creador, diseñador y follador de la saga Crash Bandicoot Así que vamos a ello Lo primero que vamos a comentar es la traición de T.D.U. hacia el crash Esto se dice que es porque ahora ha empezado a jugar la saga de Mario desde el primer juego Y mucha gente confundida que Mucha gente confundida que creen que el canal de T.D.U. es exclusivo de Crash Piensan que esto es como darle la espalda a la saga Sin embargo este argumento es mentira Y eso se puede ver con tan solo ir a los primeros videos de T.D.U. Y ver de que tratan Primero las partes sobre curiosidades de Portal Parte 2, 3 y 4 Los media No son los media Fueron hechos remake No les sabe Y aparte están ahí en privada Es lo mismo pero solamente con lo que anda más horrible Segundo Half-Life Y tercero una colaboración con una youtuber llamada Alexis Texas Por lo que el de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? Esta que usa mi cara De horrible cara de la derecha Van Bros Parte 69 Por lo que el decir que el canal de T.D.U. es exclusivo de Crash sería mentir Entonces ¿Cuál sería la razón para que justo en este momento T.D.U. haya empezado a jugar la saga de Mario? Pues eso es una explicación bastante sí Yo estuve en el de Alexis Texas Fue evento canon El cacto eso es peligroso Simple pero que en el fondo nos muestra lo realmente inteligente Que esta veo siendo probablemente uno de los seres con el coeficiente intelectual más altos del multiverso Y es que lo más probable es que Carlos se haya percatado de la inminente muerte del Crash Team Rumble Por lo que cuando este Crash ya... Team Rumble Ponlo bien en el oquendo Team Rumble No es tan difícil Deje de ser rentable ¿Verdad? Me dijo Carlos ¿No me dijo? Johan ya me aceptó Deje de ser rentable T.D.U. podrá pasarse a jugar la saga de Mario sin necesidad De dar explicaciones ya que la ha empezado antes de que el CTR muriese Siendo esta una de las mentalidades de tiburón más grandes de la historia Similar al de abrirse los cuatro anales para subir contenido ¿Cómo? No, T.D.U. Pixel está vivo T.D.U. Pixel está más que vivo No, no lo maten gente T.D.U. Pixel van a ver que aquí a muchos años va a ser el más grande de todos T.D.U. Pixel va a ser el más grande de todos Es más, mira, T.D.U. Pixel tiene más subs que T.D.U. Flojo De hecho este es antiguo Oye, ¿cuándo es antes de esta captura? Este es súper antiguo, estos números Aquí es donde muchos estarán preguntando Si T.D.U. es fan de la saga de Crash porque dejaría el juego Y esta pregunta que... Pero si no lo he dejado, siento que juego todas las semanas el Crash este No lo he dejado T.D.U. parece algo bastante normal Tiene un trasfondo bastante complicado Pero antes de explicarlo Tenemos que considerar que la palabra de T.D.U. cada vez es menos fiable Y aquí un ejemplo T.D.U. cuando va a jugar Crash Maker le hice dos niveles Los Crash Maker creo que lo voy a hacer fuera de cámara chicos Creo que voy a los Crash Maker fuera de cámara Y los subiré siempre al canal secundario Si, esa era mi intención Lo empecé a hacer y luego les dije que era imposible Era imposible gente Me parece que voy a hacer eso chicos Es que era mejor hacerlo en stream Así como pudieron ver T.D.U. muestra su cara de T.D.A. Vara una vez más Traicionando su palabra para seguir haciendo directos de Crash Maker Pero ahora sí ¿Por qué Carlos dejaría de jugar Team Rumble? Según los rumores de la revista Pero si esto es que juego todas las semanas Team Rumble La semana pasada no jugué porque literalmente no hice stream Si no hubiera estado a la nada ripto De hecho creo que esta semana la vamos a hacer Luego de que termine el Mario Wonder Como que mentiroso si me fui de hacer streams Es decir, club de canto y comedia T.D.U. estaría descontento con el trato Hacia los personajes de la saga Además del nerfeo de otros Y es que como todos saben Para Crash 4 Tadeo fue el creador de las nuevas máscaras Por lo que le molesto que ni Echi Echi Ni Copula ya Ni Vame Lolis ¿Qué? A mí no me engañas ya Ni me acordaba de que hoy hacía stream De acuerdo con el gordo T.D.U. fino No puede ser chat ¿Qué dijo aquí el Johan? El nerfeo de otros Y es que como todos saben Para Crash 4 Tadeo fue el creador de las nuevas máscaras Por lo que le molesto que ni Echi Echi Ni Copula ya Ni Lame Lolis Y tampoco Akalano Aparecieran en este nuevo juego Por lo que se rumorea que ha habido un problema Entre la desarrolladora y el propio Tadeo Quien ha estado invirtiendo dinero en el Crash Maker Siendo esta la verdadera idea Que iba a ser llamada como Wumpa League Y lo cual no nos habíamos dado cuenta hasta este momento Y como es más que obvio Este juego está inspirado en Mario Maker Lo cual no ha sido la única conexión Oh, ese juego Gente, alguien puede emular Hasta ahora nadie puede ¿Cómo puede ser todo el fandom de Crash Tan Inútil Para que solamente alguna persona Lo haya podido emular? Nena, espero no los insulte ¿Nadie más puede emularlo? No le emule PS2 Quiero jugarlo Como es verdad Era una RGXD ¿Era un argentino? ¿Era un argentino? No me lo creo No, dicen Total Gracias por la sub Loquen1 Dos veces con nosotros Y Eljica Para subcomprime Neve mesazos Y justo aparece el sub Ha sido la mejor sub de la historia para ustedes ¿O qué fue? Se fue el audio Este juego está inspirado en Mario Maker Lo cual no ha sido la única conexión Que ha tenido Carlos con esta saga Ya que había conocido a Creador varios años antes Y del cual se rumorea que el propio Shigeru Le robó ideas a T.D.U. para Mario 69 Lo cual calzaría con la historia del crossover cancelado Y con el hecho de que T.D.U. Haya sido la pareja de Samu Saran Durante su paso por Nintendo Esto se confirma gracias a la información Que podemos encontrar en la biografía de T.D.U. Y a un elemento el cual ha sido crucial para poder hacer este video Pero del cual debo advertirles Puede considerarse un contenido perturbador Y del cual se recomienda discreción Durante muchos años se ha hablado de leyendas Apariciones Y misterios sobre la saga Crash Bandicoot Tales como Crash.exe La furritis bandyquiana El creepypasta del Crash La gemela malvada de Coco Entre muchas otras más Pero lo que se ha descubierto hace unos días No tiene precedente alguno Y podría considerarse una de las pruebas definitivas Para asociar a T.D.U. como creador de la saga Además de darnos otro vistazo al juego 2D de Crash Que se anunció en la E3 del 39 El cual alberga un nivel eliminado Con un secreto tan oscuro como circular Y del cual para jugarlo solo deben seguir los siguientes pasos Dios mío Cuánta Cuánta fumada se vende este tipo Lo peor es que tiene unos clips demasiado buenos Que debería robármelos yo Es increíble la cantidad de clips Divertidos que tiene el Johan Que a mí en 10 años de hacer videos de Crash No se me hubieran ocurrido Muchísimos shitposts Debo prenderle al shitposts muchachos Momazos Carlos XD Momazos Carlos, ¿verdad? O debería robarle los memes al chat en el Discord A ver los memes del Discord A ver qué dice aquí Eh... Aquí solamente hay cosas no cristianas Por eso los ignoro, ¿eh? Los cuales dejo totalmente a responsabilidad de cada uno Si quiere seguirlos o no Primero darme mil dólares por Paypal Segundo tener una VIH instalada Tercero una pantalla LSD Cuarto una PC HP Quinto tenerle el lenguaje Crashiano instalado Y para ejecutarlo un emulador de 3Xbox Station Una vez estamos preparados Podremos acceder al juego perdido de Crash Al iniciar el juego Generalmente le saldrá la intro de Play 2 Lo cual es lo más conveniente Ya que nos mandará a la pantalla de error En la cual debemos poner un código El cual les dejaré en pantalla Terrible código ese ¿Quién era del 38 o algo así este juego? Una vez lo hayamos puesto La pantalla de error se irá y el juego se ejecutará perfectamente Recuerden que es un juego pensado para la Play 0 El cual se está emulando gracias a un VIH Por lo que puede ir algo lento Pero normalmente no hay problemas Ya en el propio juego Podemos ver un montón de cosas interesantes ¿Qué es eso? ¿De qué juego proviene? No referencia Va a salir un scriber Probablemente Ronald Como que es una demo y es la versión 1.1 Aún así tiene cosas que están bastante completas Como podemos ver tiene el menú de los niveles Incluso una sección bonus con 3 niveles extra Los cuales no podremos repasar aquí Ya que haría el video muy largo Y además no tiene que ver con la temática del mismo Lo más importante está en el menú Ya que analizando el código del juego Se encuentra un botón que podemos habilitar Solo que no se sabía cómo hacerlo hasta ahora Si estando en el menú escribimos El antiguo usuario de Carlos Es decir TDU97 Se habilitará el botón Permitiéndonos ingresar a un nuevo nivel Al ingresar rápidamente nos damos cuenta De que se trata de un nivel abandonado El cual no tiene ninguna temática en especial Y que solo llegó a una fase muy temprana Ya que es solo un inicio En el cual al avanzar y saltar por las cajas Podemos ver los ítems que deberían estar por todo el nivel Esas gumpas oscuras las está evitando Supongo que las gumpas negras son malas ¿Y por qué? ¿Por qué las gumpas de un color Un poco más negro? Son malas Johan ¿Qué me estás tratando de decir? Podrían estar por todo el nivel Incluido una gumpa dorada Que no está en el juego base Es imposible llegar acá a los ítems No se sabe para qué sirve la gumpa dorada Pero lo más perturbador llega ahora Donde veremos una serie de palabras aterradoras Las cuales no tienen nada que ver con el juego Pero pueden causar escalofríos Terror y malestar Juzguen ustedes mismos Es que son las gumpas negras Ah bueno Muerte Lo típico ¿Dónde están los ojos hiperrealistas? Dios mío La imaginación Ahorro 5 mil al mes para comprar bits Y donarte a ti señor Carlos Pero promete hacer canon el ship Entre tú y Johan T ¿Qué tiene que haber un shippeo aquí? ¿Es alguien que me tira Locuras sin razón aparente? ¿Cuál shippeo? ¿Qué se aplaudió 10 bits? 5 mil al mes para comprar bits 5 mil que es 5 mil bolívares No Es de ricas gumpas No, no Brandon Eso no es cierto La muerte Muerte Tarea Matemáticas A ver A mí me vio bien en matemáticas Pero no sé qué me pasó en la universidad Que me fue fatal No sé qué pasó ¿Yo era un crack? ¿O me he engañado toda mi vida? ¿Deudas? Oh no Lo peor Movistar Si logramos pasar esa parte Seremos testigos de la prueba definitiva Cierra el video Me está dando miedo No Que involucraría a T.D.U. con la saga de Crash Siendo además uno de los elementos más extraños y valiosos de la saga Pero, ¿qué tendría dicho valor? Pues nada más ni nada menos que un T.D. Calvo Lo cual nos dejaría en claro quién es el creador de todo el universo Bandicoat Sin No, pues tú como easter egg Todos sabemos que es mentira El verdadero genio en matemáticas es T.D. Junior No existe Me está poniendo como easter egg en su Asusté De verdad hay una persona que se está asustando Sino que también nos permite ver esto Una vez más Queda demostrado la participación de T.D.U. en todo lo que se concierne a la franquicia de Crash Siendo esto una prueba olvidada por el propio T.D.U. Que al viajar a través de los... Ultiversos rompió una de las ondas universales que unen los distintos mundos Uno de estos donde yace el T.D. Turbio Quien en este último tiempo hemos podido ver manifestándose en directo Ya que ha estado en una constante evolución Ya que ha estado en una constante evolución y hablando de temas poco adecuados Los cuales no hacen nada más que dejarlo mal pongan mucha atención A ver ya Muy buenas a todos No, espérense Ya Muy buenas a todos Les habla T.D.U. para Continuar con el culo Y a los fans Insanos Asquerosos fans En Crash XXX Y vamos a jugar solamente dos Por el hecho de que son dos aparentemente largos y furros What the fuck ¿Y por qué mejor no usas el Aiyah? El Aiyah puede imitarme terriblemente ¿Cómo nos dijiste? Hasta lo dicen ustedes mismos También no tengo que decirlo yo Lo es muy delicioso Se va a quedar hasta ahí chicos Lo hicimos una vez en memoria Yo puedo durar 3 horas normal 4 horas yo estoy sufriendo un poquito 5 horas ya debo parar Pero si no mucho poder un poquito más ¿Cómo? Tremenda Tremendo crack Ahora si Y si llegamos a ese punto Normalmente el día siguiente ya no Delicioso Mírenlo Ahí está Eso se ve hermoso Gente No Miren lo de Lo de Crash Spyro Está ahí Se nota claramente Yo edito mejor que él A mí no se me hubiera pasado eso Moso Gente Ya Mañana sí o sí Me voy a crear un canal nuevo Escuchen Un canal nuevo para Dan Bros ¿Qué es eso? Debe ser una página no cristiana ¿No? Oigan otra vez un culazo Pero Vamos a hacer un poco más ¿Cómo decirlo? Vamos a obligar a la gente Que lo ponga detalladamente ¿Me obligas? Se viene T de furrerías T de Yo Crash What Que no soy furro Pero es que Ustedes ratas van Por todos lados Por ahí Diciendo que soy furro Que no lo soy Y la gente se lo cree O sea Literalmente Así quieren que haga stream ¿Me obligas? Sí Te obligo Y también haremos directos especiales No por Oh no Bueno Me da ganas de ir al baño chicos Así que Se viene anuncio Y Baño también ¿Por qué cuando andas en el baño Se escucharon aplausos? Porque estoy feliz de ver Furras Chicos ¿Qué? ¿Qué mierda? No me falles la UTE Tienudo negro ¡Qué asco! Dije el fondo Un fondo sin imaginación Yo quiero un fondo colorido Te invitó del racismo Dos mil años antes de Cristo Mil doscientos años T de chaqueta siempre fue canon Así yo siempre uso las poleras En invierno Con razón en el reciente video De Mario decía Gracias a mi mano izquierda T de Yeu Coco Es porque Es que yo juego solo Con un mando En la mano izquierda Y la mano derecha Grande el tedracismo Super basado ¿Qué? Dame Yo vuelvo después de cinco días Para que me traten así Ya con esto visto Queda al descubierto La verdadera cara Del tedeturbio Y como a veces Se aparece en directo Sin que lo sepamos Siendo una de las manifestaciones Más misteriosas De los últimos años Pero ahora sí Yo con esto me despido Muchas gracias a todos A T de Yu Por comprarme la meca Y a los demás Por apoyar los videos Cuídense mucho Chao Voy a jugar la saga de Mario Lo que juega No Eso no Eso no A ver Ya estoy cumpliendo Chicos He jugado dos Mario Y pronto se vendrán más El siguiente El Mario RPG Maker ¿Cómo era? Mario RPG Ahí está eso Buen video Johan Supongo